Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda mi miedo en el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena